Vamos a ver Divisibilidad entre polinomios Vamos a ver, te dan dos polinomios Por ejemplo, este Es que es lo mismo que le explicaba a Javi ¿Tú has estado atento o no? No Javi, atienda esto, es lo mismo Si sabéis hacer esto, sabéis hacer lo otro Vamos a ver, para que sea divisible Tengo que poder dividir este entre este O este entre este Yo lo que hago es escribirlo como una fracción algebraica Y dividir Y simplificar A ver si puedo simplificar Con el máximo común divisor Aquí saco x cuadrado Y aquí saco x Y aquí se puede simplificar Una x de aquí con una x de aquí Pero ya no se puede simplificar más nada Entonces No son divisibles Porque para que sean divisibles Se tiene que dividir este entre este Y que queda abajo un 1 ¿Vale? Espera, espera Estos dos Pues estos dos me pagan a mi que vamos a tener más suerte Tú fíjate que si yo saco la x de aquí Lo voy a hacer con inteligencia Podría sacar x cuadrado Pero no vas a sacar No, porque al sacar esto Se me simplifica esto con esto Y queda x Si a tu padre tengo que hablar con él Para que vaya comprando el disfraz de Robin Le manda un guazo y no quiere venir Y este es el más complicado Voy a borrar esto, ¿vale? A ver, el más complicado No se hace igual Pues yo no lo haría igual Si te dan este polinomio Y este polinomio Yo lo que hago es No factorizar este Pero es que ni siquiera factorizarlo Sino dividirlo por Ruffini Es decir, dividir este entre este Entonces sería 1, 0, 0 Menos 3, menos 10 Y pongo aquí un 2 Bajo el 1 2 por 1, 2 0 más 2, 2 Como da 0 Es que sí es divisible ¿Vale?